¿Como? Oye Y hola chicas ya que se activa de la 723 Y dan una vez dado aqui en Minecraft Mushroom War y... Ah, Mushroom Block Wars Y bueno, estamos aquí con Ivan Y bueno, ese es un nuevo juego Que está combinado, digamos que L Wars y el captura la lana Y... Tower Defenders Tower Defenders, es algo así Así que bueno, no les voy a explicar Porque pues bueno, sé que no me van a entender Porque yo no soy bueno explicando Pero allá tenemos como verán una lana Y bueno, esa lana la tenemos que proteger Como ven En la parte derecha, build Este, nos dan un minuto con 45 segundos Para que bueno, construyamos Y bueno, a ver, vamos a A construir acá A ver, espera Ivan, ayúdame a construir Si voy, es que todos se fueron para allá Sí, es para que no entren Es que no me jodan en esta arena Ay, perdón, es que tengo un poquito de lag No sé por qué Escúbela, escúbela Escúbela, escúbela, a ver Performance Esto, esto Smooth Shunk A ver si ya Pasa el avión Espero que nos escuchen tu video No, no, no se escuchan bien Ok, vamos acá Ponemos esto acá Tenemos que cubrir Ay no, me he caído Sube Sí, no tenemos que dejar que pasen Porque si nos rompen Ni me le Ok, está bien acá Hay que poner muchas capas en esta parte Porque es donde hay más rompen Bueno, rompen esta capa primero A ver, está bien Creo que ahorita tengo el kit del pico de madera Quería agarrar otro kit ¿Pico de madera y kits? Sí, hay kits El pico de madera es el default ¿El default? Ajá, el que te dan siempre Hacer de aquí te dio prueba Y bueno chicos Como ven, estamos cubriendo nuestro huevo Y el equipo enemigo también está cubriendo Por lo que ven en esta parte Hay como unas bloquesitas Para llegar a otra isla enemiga Pero es una manera bastante difícil Para que puedan llegar Así que bueno A ver, mientras ponemos esto acá No tienes un problema A ver, voy yo Ah, para que no pase Lo hice, iba a quitar Lo hice, iba a dar Para ponerlos ahí Pero bueno Sí, sí Mira aquí ellos Nomás están esperando Que se quede para pasar Pero lo que no saben Es que te regresa al inicio Y tienes que volver a ir Ahí está Chicos Así que bueno Como ven Ya se cayó el muro La verdad ¿Dónde estás? Tú Vamos, vamos, vamos Yo me voy por Madre mía Ahí se viene una gran paliza acá Bueno Mejor no voy a verlo Si mueres ¿Me apareces aquí o no? Sí Vámonos Llegué, llegué Rayo, rayo, rayo Rayos Me van a Me van a Me quieren matar Me quieren matar ¡NIGA! Vamos ¡Corre! Me mataron Ok 15 segundos para reparecer ¡Ey, ey, ey! Vienen 10, aparte Vienen ¿Por qué, man? Ok, ya los mataron Ya los mataron Me buque Brunko venía un tipo 4, 3, 3, 2, ahí viene uno Viene uno Viene uno Creo que voy a hablar A romper un bloquecito Que nosotros dejamos Por este lado A ver Ahí está Hoy va otro Viene Ahí pero viene otro Eh, no, ahí entre todos Podemos Ok, a ver Que viene el otro ¿Quién no está Tiene no casas? Unos campers Unos campers Esa chica es bien campers Tiene un buen de flechas Ok, ok Ah Bien otro Bien otro Se cayó Adiós tipo Ay, no, todo lo matan Bebe, 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 bebe Ah, esa ratita Creo que yo estoy más Una cerca de ese tipo Viene otro, viene otro El Brian ¿Vocate, boca, qué? El Brian El Brian A ver Eh Va todo bien Va todo bien A ver Tenemos regeneración Ahí viene otro por un lado No, no tengo arco Ahí se cayó El tipo El Brian Me siguieron por ese lado A ver A ver Ah Ah Me tiran, me quieren tirar Me mataron ¿Es en serio? Uh, uh Vamos, matamos a otro Ahí me mataron Ok Ok, a ver ¿Cuál va a ser la estrategia? Ah, por acá Por acá Por acá Es que está muy difícil Aunque hay uno Creo que de nuestro equipo Es su Por su Por su Por su lana, eh Pues esperamos que la agarre Sí No hay nadie No hay ninguna Solorita Todos nosotros Estamos allá Ahí viene Pokémon Tengo que atraparlos Mi destino Ah, nomás Me tiraron Con un golpe Me mandaron a volar Hasta China Ok, no ¿Qué onda? ¿Qué onda con la tipa Con pink? Esa tipa La tipa La campera Tiene mucho pink O sea, exageradamente Mucho pink O sea, me estaba dando Desde cinco bloques Atrás la tipa A ver A ver, vamos A ver, ese tipo Ahí viene Ahí viene Espérate Espérate ¡Ah! Está tiraron Sí Y vienen Dos rapiñeros No tengo que respawner Ya Respawner Respawner Va una Va una La lana Va una La lana Azul Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ah, pero Tarda Como Estas cienes De seguro Sift Estas cienes Sift Estas cienes Estas cienes ¿Dónde está Estas cienes Está por atrás Está por atrás Sí, sí Vamos Vamos Aunque Va a tardar mucho Vamos ¡Ah! Me tiró Malita ¡No, tiro! No, 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 no No va a llegar Va a llegar Va a llegar Ocho Este Es que lo digo No, es, en serio No, no, puede ser No, puede ser No, puede ser Ya llegó Ya llegó Pero lo tiene que llevar A su base Que no Sí Ok, ok, ok Ok Hay que explorar Que salga Tiene que salir Sí, sí, sí Viene por detrás uno, viene por detrás Elisa ¿Qué onda con Elisa? ¿Va hasta espera? No, ahí voy, voy, voy a Elisa, exactamente voy por atrás, ¿no? No, 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 lo mataron No, vaya más, vaya más, ni vayan, ya, ya Ahí está uno, uy, lo volvió a tirar, güey ¿Los está tirando, no? ¿Ya reapareciste? Ya, ya Tú cúbre de que no vengan otros a... Pero eso es su técnico, o sea, es tirar Nos está esperando Cuídate, güey, no, no, no le vayas de frente así por atrás Mejor vele, ya te lo van por allá Ok, voy a tirar este, voy a tirar, ah, ok, se cayó Yo ahí mi tren me quedo aquí a cubrir en plan Matenlo Y me volvió a tirar el tipo, güey No, no, está tirando a todos Poco a poco Es más, vamos mejor con el arco, dale con el arco O sea, que no te pegue, dale con el arco, mejor O sea, la técnica del arco Ay Ahí está Ahí está, ya Ah, yo te digo si va uno No, no, va uno Ahí viene uno, ahí viene uno Ahí está, Daniel Está Daniel, Papu Papu Va a decir si estoy rompiendo para que sea muy difícil Venga Va uno, va uno Ah, ya le están dando Ahí está, ya, ya, ya Yo hice eso por ti, que no la va a hacer Tú ve, tú ve por el ese Yo estoy aquí en la base Por A romperle ese No, ma, es neta Porque ¿Cómo se llama? Mira, ves esa de fight Al ladito Pues cuando se quite eso Van a quitar los bloques De la silla que tenemos La tipa del ping me volvió a tirar Yo no entiendo como le hacen para tener tanto ping ahorita Aquí Es que todo, es que hay como tres azules en donde está la lana ¿En serio? ¿En serio? Ajá Así ya ¿Qué hace por dónde la podemos subir? A ver, tú sub, tú si quieres ve, yo me acabo aquí Ok Ok, me voy a poner donde estaba el otro tipo Shift Es como, es como cancha de fútbol A ver, espera Ya, ya, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy No, ma, tiene empuje esa En su varita Pero ya abrí un huequito Una vez abrí en ese huequito Ya nada más los voy a tirar ¿Sabes? ¿No viene nadie? No, no, lo están dejando venir Si, todos, todos, todos los equipos están atacando, ¿no? Ok, quedan 23 segundos Así que era aguantar los 23 segundos Si, tú y yo, tú y yo hay que quedarnos en, en, aquí Yo estoy shiftiando aquí atrás Mira, ahí viene uno, ahí viene uno Ok, se cayó, se cayó Ese cayó, se cayó No, hay que decir, hay que estar acá Porque ahorita ya se vienen los bombazos Ya volví a la puta ¿Qué? ¿Quién es? Será, 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 será Si quieres recuerdo esa pasada de rapido No, 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 sí, está bien, está bien No se escuchó Ok, a ver Ok, ok, no vamos a tapar ni nada Sí, ahora ya sé Eh, ¿cómo? ¡Aaah! Ok, a ver No, ya, ya no, ya no hay bloques Ya es como de a muerte, ya ¡Uh, lo tiraron! ¡Uh! Ok, ya no, no sé qué pues está bien Lucha, que lucha, que lucha, que lucha Te viene o no te viene un amigo, te viene un amigo Te viene un amigo, te viene un amigo Lo maté Aquí en plan guardaespaldas ¡Miren ya todos los equipos están! Vamos, vamos Ya le rompo, ya le rompo Tomino, 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 termino, te tomo por culino Yo estoy aquí, vayan, luchen, luchen Me mataron, me mataron Los mataron, yo estoy aquí Intentar romper un tonto Ah, no, espérate, espérate Ahí está, voy otra vez Yo voy, yo voy, yo voy Papu Ok, me mataron, me mataron Viene alguien No, no, no Nuestra iglesia está limpiecita, ¿sabes? O sea, no hay nadie Y la chica del ping, la chica del ping La chica del ping Y me va a matar con el arco la chica del ping Uy, lo maté, lo maté Toma, rompelo, rompelo Tú, 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 rompelo Tiene nadie Flag taken Vamos, llévatela, 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 llévatela ¡Corre! Corre, corre Que nadie lo diga No, ese tipo viene por nuestra Por nuestra bandera No, mejor, mejor Este Espero que vaya, que vaya No va a alcanzar, no va a alcanzar No va a alcanzar a romperla No va a alcanzar a romperla ¿Ganamos? No Ay, es un pato ¿Qué pasa? No va a alcanzar a romperla este pack y bueno se ve raro pero si no no es el default así que bueno chicos espero les haya gustado pasarse por canal ivan is live van algo que quieras decir en minecraft y bueno rubín muchos saludos aunque no sé por qué me contestas ok adiós adiós